Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merudeadora. Hoy vengo con una reseña con salseo porque es un libro que no me gustó para nada, así que empecemos. Bueno, les voy a decir de una vez de qué libro vamos a hablar aquí porque es un libro que ha sido súper popular desde hace yo creo que más o menos un año o algo así y ha ido ganando cada vez más popularidad cada que este autor saca un libro porque se hacen súper populares y dicen que es como una nueva revolución en este tipo de literatura y en este género y lo que sea. Debo hacer un pequeño prefacio diciéndoles que este no es el tipo de literatura que yo leo normalmente así que pueden tomar esta reseña con pinzas si quieren o como la quieran interpretar pero el libro del que les estoy hablando es nada más y nada menos que este de Grady Hendrix que se llama Cómo vender una casa embrujada en inglés originalmente se llama How to sell a haunted house este libro por supuesto con muchos otros que menciono aquí en el canal está disponible en Next Story la última vez que lo chequeé está tanto en español como en inglés y por si no saben qué es Next Story es una aplicación que llevo usando ya más de un año que es una especie de servicio de suscripción de libros y audiolibros me refiero como a ebooks y audiolibros tanto en español como en inglés sacan novedades todo el tiempo muchas veces al mismo tiempo que salen como en las librerías físicas sobre todo con las fechas de lanzamiento de España saben entonces es una aplicación que como les digo funciona como un servicio de suscripción ustedes pagan una suscripción mensual y escuchan y leen todos los audiolibros que quieran lo cool es que tenemos una promoción con Next Story que implica que si se registran con el link que les dejo en la descripción van a tener los dos primeros meses al 50% de descuento y por si fuera poco esos dos meses les salen mucho más baratos que solamente un libro físico y nada yo se las recomiendo un montón porque en serio es la aplicación que he estado usando para escuchar y leer libros durante el último año así que ya saben que les dejo el link en la descripción pero ahora vamos a hablar de lo que nos convoca aquí que es cómo vender una casa embrujada y por qué lo detesté con cada fibra de mi ser como les digo si siguen este canal sabrán súper evidentemente que yo no leo generalmente libros de terror ni de thriller los de terror no es porque me moleste el terror de hecho soy muy fan del terror me gusta ver películas cuando voy de viaje me gusta hacer como tours de fantasmas ir a cementerios y todas estas cosas o sea a mí el terror no me asusta per se tal vez me molesta un poco la parte del terror que ya se pasa como al gore y la sangre y las vísceras y la violencia por la violencia pero si es una cosa así como de espectros y de cosas embrujadas y demás yo digo como dude sería lo máximo tener un poltergeist en mi casa o sea de verdad ese es el nivel de no sé de gusto que tengo como con lo paranormal o lo que quieran entonces mi disgusto por este libro no radica en que no me guste el terror o que no me guste lo paranormal o lo que asusta y demás y de hecho este libro no me parece que tenga muchas cosas excesivamente gore hay un par de escenas gore pero no es por eso que no me gusta ya entraremos a hablar de por qué no me gusta ok disculparán el cambio de ángulo probablemente de calidad y de audio pero se me... palabra mala palabra aquí un pedazo del video porque jode mi cámara odio mi tarjeta cd odio todo así que bueno les iba a contar un poco de qué iba este libro y les iba a decir como en términos generales en esta parte sin spoilers por qué no me hubiera gustado básicamente es la historia como de dos hermanos se llaman Luis y Mark no se llevan para nada bien desde que son muy pequeños incluso ahora que son adultos no se hablan mucho viven en diferentes ciudades Luis es una persona medianamente exitosa tiene una hija aunque no tiene como esposo ni nada y Mark es un fracasado saben como que invierte en cosas estúpidas y pierde el dinero todas estas cosas y un día Mark llama a su hermana cosa rara y le dice como oye estás sentada y ya qué pasa o sea por qué me estás llamando y él le dice como oye nuestros padres están en un lugar mejor y ella como que se fueron de vacaciones no me contaron él como que estaba tratando de decirte que están muertos de una manera bonita pero si están muertos ya arreglé el funeral tienes que ir tal día yo no sé qué para arreglar las cosas de la casa para que leamos el testamento y toda esta cosa entonces ahí empieza lo que yo llamo lo que es un 40% del libro centrado solamente en un drama familiar de quién se queda con qué en el testamento de peleas absurdas de cosas legales de estos dos hermanos siendo insoportables porque creo que mi mayor problema con este libro es que justamente estos dos personajes son absolutamente insoportables entonces claro llegan a la misma ciudad se siguen peleando ven las cosas de los papás es como ay sí yo me quiero quedar con esto y con lo otro pero cuando leen el testamento esto es un ligero spoiler pero pues no es muy importante cuando leen el testamento Luis siempre ha pensado que ella por ser la como se llama como la responsable le van a dejar todo para que sea como la que maneje el dinero y le dé como lo necesario a Mark y tal pero por unos tecnicismos se lo termina quedando todo Mark entonces el man lo único que quiere es dinero vender la casa rápido entonces contrata como a una como se llama bueno una señora de una inmobiliaria y empieza a hacer cosas pero a la vez empiezan a pasar cosas muy raras en esa casa quizá les comentaré que cosas raras pasan en la parte con spoilers pero básicamente es que no les estoy exagerando la primera parte del libro el primer 40% del libro son estos dos adultos en teoría peleando como niñatos para ver quién se queda con qué en el testamento de los papás muertos es como una cosa así absolutamente ridícula los dos son inmamables y yo solo decía como es que no me los soporto ni desde el principio y encima de todo lo que les digo como que uno espera como que empiezan a pasar cosas así sean como en medio de suspenso como de pistas del terror o lo que sea desde el principio pero el libro al principio es eso es como un dramón familiar ni siquiera de los buenos así como de chisme de oh my god está pasando esto necesito saber bla 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 no se acaba de quicio literalmente entonces hace que el ritmo del libro sea como súper lento y cuando ya llega como lo de terror que les digo ya se los hablaremos adelante es también como que decepciona muchísimo pero básicamente creo que esto es lo que puedo decirles como muy sin spoilers sin ya entrar como a la parte de lo creepy que empieza a pasar en esa casa o lo que sea pero no sé no me convence en fin ya verán que pasa en la sección con spoilers así que voy a dejar este clip improvisado por aquí voy a empezar a hablar ahora con spoilers de lo que sigue para que entiendan mi odio profundo hacia esta historia pero para los que se van a ir porque no quieren pues escuchar los spoilers o lo que sea yo solo diré que cuando un libro especialmente de estos géneros o lo que sea hace que seas más fan del muñeco diabólico de los personajes quieras que todas las cosas malas les pasen a los personajes y no sobrevivan es que la cosa va como mal porque vale si fuera el objetivo del autor que las cosas fueran así ok pero es que se nota que no lo es entonces es más desesperante aún pero bueno el punto ya en spoilers hablando es que empiezan a pasarles cosas en esta casa que están intentando vender entonces sacan a todos los muñecos para donarlos pero luego los muñecos vuelven a aparecer ahí o luego yo qué sé el pesebre de muñecos ardillas que tenían atacan a la vieja o el pop king este muñeco que es como el central de todo quiere meterle una aguja en el ojo a la vieja o cosas así o sea como o sea sí hay cosas terroríficas pero a mí me parecieron rep x entonces meh y luego también empezamos a entender que esta familia tiene muchos secretos o lo que sea que se los han guardado por una generación entera y que tiene que ver con este muñeco pop king y resulta que este muñeco pop king nació porque la mamá de ellos dos cuando era pequeña como que mató al hermano pero entonces como que fue sin querer queriendo o algo así pero no le dijeron que lo había matado porque era muy chiquita y no sé como que la protegieron de eso pero luego ella como que le hacía mucha falta a su hermano y creo que creó como este muñeco para que se pareciera a su hermano o sea el tío de los protagonistas y como que está medio atrapado el espíritu del tío ahí yo no sé era una cosa muy rara al final y resulta que este muñeco tenía como un problema de apego con pues la mamá de los protagonistas o sea con la hermana de él cuando la hermana o sea la mamá de los protagonistas empezó a ponerle mucho cuidado al esposo porque estaba enfermo el muñeco se puso celoso y por eso los mató a los dos básicamente y luego como que esta maldición sigue y en la infancia de estos niños pop king como que manipulaba a la niña para que le hiciera daño al niño y casi lo ahoga en un lago helado bueno hay muchas cosas ahí como por detrás que es como oh sí un muñeco malvado sería súper cool si no me cayeran re mal todos los protagonistas claro uno diría como hay pobrecitos y lo que sea no o sea aquí no existe ese sentimiento anyway el punto es que sí pasan muchas cosas gore y lo que ya empieza a desencadenar el final es que este muñeco que además es como medio marioneta se le mete en el brazo al hermano y no se le quiere salir de ahí entonces la hermana o sea la protagonista le corta el brazo al hermano y terminan yendo como a un hospital y diciendo un montón de mentiras como hay sí un accidente arreglando el sótano o lo que fuera y ahí ya en la familia se les empieza a contar como todo este rollo del tío y de la mamá y de toda esta vaina y entonces ya se supone que después de eso se deshacen del muñeco y ella se va otra vez a su ciudad con su hija y lo que sea pero luego resulta que su hija que nunca ha visto ese muñeco en la vida hizo como un Popkin propio y ahora Popkin la tiene poseída y tienen que volver a la ciudad de los papás donde está la casa esta y entonces ahí descubren que entonces al hermano de la mamá nunca lo enterraron bien sino que lo enterraron en el patio y los huesos están ahí y o sea como ya todo es tan cliché y todo es tan mamón y todo es tan terrible y los protagonistas son tan desesperantes que o sea es que ni siquiera me dio pesar que el man perdiera un brazo es que están construidos de una manera para ser tan detestables que es imposible sentir empatía por lo que les pasa y pues obviamente menos sabiendo que es ficción y que encima como que me da igual lo de los muñecos poseídos como que era re X todo entonces no disfruté en ningún momento el libro ni por el terror ni por el gore ni por el suspenso porque es que poco suspenso hay en realidad la mayoría es como todo ese dramón familiar que les contaba al principio entonces el ritmo del libro es súper errático y súper lento y de repente al final todo está súper sollado y se resuelve en tres segundos entonces realmente yo no le encontré el gran valor de entretenimiento o lo que sea que le encuentran a este libro de Grady Hendrix que además si lo recuerdan creo que en octubre del año pasado hice un video diciendo como oigan quiero leer estos libros del man porque se escuchan súper cool tienen buenas sinoplas la gente ha hablado bien de ellos pero no o sea ya después de leerlo empecé a buscar como reseñas y hay mucha gente que los detesta y sé que no entienden cuál es el hype también lo puse como en mis historias de Instagram y en el grupo que tenemos en Instagram y la mayoría de las respuestas fueron como no sé qué carajos le ven a ese libro y de hecho muchas personas que decían eso decían que eran lectoras de terror entonces la pregunta que me queda aquí es ¿para qué público está hecho este libro? ¿para los amantes del terror? o sea ¿los amantes del terror les gustaría esto? o para gente que no es fan del género y quiere meterse a él pero siento que yo entraría en esa categoría y a mí no me gustó entonces no sé este es de esos libros que yo digo como no sé si es una cosa mía si es una cosa general o lo que sea entonces por favor si lo han leído díganme en los comentarios qué les pareció si eran Tim los protagonistas o Tim el muñeco yo definitivamente era Tim el muñeco aunque también detestaba al muñeco pero detestaba menos al muñeco de lo que detestaba a los protagonistas así que miren en general si un asteroide les hubiera caído a todos ese para mí era el mejor final pero pues habiendo lo que hay pues el final obviamente no me gustó entonces pues nada eso es lo que opino de este primer libro que leo de Grady Hendrix por ahí me dijeron en los comentarios de Instagram que el de los vampiros del sur o algo así es como mejor no le daré ningún tipo de prioridad a leerlo primero porque no lo tengo en físico y segundo pues porque no quedo como con muy buenas referencias de este autor después de leer esto así que pues nada los leo en los comentarios si llegaron hasta aquí y no tienen nada que decir me sorprendería pero si no pues digan tortilla de patata tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales darle like a este video suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces bye